Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdoms of Amalurricone Antes de comenzar os quiero comentar algo acerca de un objeto que tenemos y que no le dimos ningún uso Porque se le tiene que dar uso justo en esta misión La basura de un hombre, aunque bueno, esta y esta Peones de Ratofer y la basura de un hombre es... No, es parecida Es la misión que nos daba Ratofer en Aiten cuando llegamos Y la diferencia esta es que hay que vender todos sus objetos Pero con la basura de un hombre significa que los compramos todos seguidos Y peones de Ratofer significa que los compramos uno a uno Bien, pues comprándolos uno a uno hay un anillo que podemos vender por más precio del que vendimos Y para eso teníamos que haber utilizado sobre el anillo este objeto Solución ácida Que está por aquí Esto solo sirve para utilizarlo con el anillo Y lo vendemos a más precio Como ya lo hicimos, ya no podemos darle otro uso No sirve para nada más esa solución ácida Absolutamente para nada más Así que la dejo en la basura Que sepáis eso Nada más Y ya está señores Bueno, ahora estamos haciendo la misión Los tesoros de Kul O como se llame Vale Anillo de ti... No sé qué De Tirenio A ver, ¿qué es esto? Vale, muy bien, muy bien Venga, para mí Esto supongo que también habrá que venderlo en algún momento Nada Bueno, a ver lo que nos depara la vida hoy A ver lo que nos depara la vida La, 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 la Muy fácil Mierda Mierda A ver, que muy fácil, juego Me está vacilando Talismán del maestro El maestro de los cojones Vamos a ver Nada, cagada Una cagada, cagadita Ahí estamos Pringao Pintamonas A dormir Vale Cuadro de Galaford A ver, ¿esto qué es? Hostia No puedo revisarlo Bueno, lo pone ahí La firma de Loris Ojo delicado Ni puñetera idea Vaya nombres, eh Vaya nombres Arco largo Espeluznante Calzas prismáticas en bruto Hostia, es mejor Es mejor Aumenta esto en 31 O sea que... Genial Me lo equipo El otro lo guardaremos Pero... Este me lo equipo ya Media Madre mía Qué pro Casco de Silvanita No es mejor Podría serlo Perfectamente Pero no lo es Bueno, hemos encontrado Lo otro Que sí que es mejor Se agradece Qué asco me da El tonto ese Que lanza miedo Este es muy pesado Casi me da Casi cerdo Madre mía Menudos matados Saquear Casco de Silvanita Vamos, vamos, vamos No Y esto nada, ¿no? Esto... Las dagas la verdad Que en general Eso sí que es otra cosa Mariposa Barrera del norte 249 Madre mía Me lo voy a equipar Voy a probarlo Ya teníamos un martillo Pero es que esto es otra cosa, tío Voy a guardar Porque después de esto Tengo ganas de probarlo, eh Hostia, es que... Hostia, pedazo de... Tenía más de 200 de ataque O de daño De algo de eso Madre mía, señores Coño Madre mía Madre mía Hostia, chaval Esto del martillo Es otro nivel, eh Otro nivel Maribel O sea, increíble, tío Cuidado que hay una trampa ¡Oh! Collar Zapatos de la intensidad No Bárculo Sabáculo Coraza del crisol, señores ¡Hostia! No es mejor por poco, eh Por uno solo Por uno Pero Hostia 30 de armadura Tal Creo que igualmente Estoy por quedarme con este No sé realmente qué deciros Bueno, de momento no Pero Lo voy a coger Eso sin duda Bueno Pues estupendo Joder, hoy estamos teniendo Un episodio productivo En el anterior En el anterior Me quejaba De que no Últimamente No estábamos teniendo suerte Y Parece que las quejas Han Tenido efecto Cuidado con esto Cuidado con esto Hay que desactivar Coge esto No cojo una mierda Ahí estamos Vale, cuidado Caja Vale Esto Nada Caja Caja de lanzasol Muy bien Recuerdo No me opone Me falta un tesoro Jodio a ese cerdo Mierda Tío A ver Los pícaros balls Son Los primeros A los que hay que joder Si, si Porque Atacan a distancia Ah, bueno Son todos pícaros Vale Ven aquí Cerdos A dormir También Coño Hostia Ay, señor Qué bonito Maestras Esas cosas Interesante Algo largo De la penumbra Bueno Después del martillazo Que hemos conseguido Hay que estar contento Ya, eh Ahora vamos a vender Todo esto Oh Señores No sé qué está pasando hoy Pero Esto me mola, eh Me mola Muy bien Joder Tremendo, tío Urna de jade Madre mía A ver Objeto Qué dice de esto Muy bien Vamos a ver Si hay algo aquí extra Cuidado que aquí hay trampas Bien Cuidado, eh Difícil Mierda Joder Cerdos No me da tiempo Ni a evitarlo Bueno Pues ya está bien Ya está bien No tengo ni espacio Ya en el inventario A ver Basura Vamos a quitar Zapatos de la intensidad No Eh Solución ácida, tío Dos monedas de oro Jejeje Vale Ahora sí A la basura Ya está Hay que volver, ¿no? Me imagino Tiene pinta Bueno, pues descartamos Esta era la cueva glacial ¿Verdad? No hay absolutamente nada Hay una trampa por ahí Pero bueno Yo creo que ya Ya está todo No hay nada más Así que Fabuloso Vale Pues llevamos nueve minutos y medio Hemos hecho una misión ya Ahora hay que volver Y completarla Y vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Esa es la pregunta del millón Y la respuesta del trillón Podrían haber dejado Algún camino de regreso Más rápido Pero bueno Este juego ya sabemos Cómo es Que tiene problemas Y los problemas Nunca vienen solos Vale Por cierto Ahí hay una trampa ¿Pero por qué? No significa nada ¿No? O sea Está todo revisado Muy bien Pues ya está Nos vamos Llanura abandonada La 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 Que cagada Vamos a volver A ver dónde hay que volver Que no tengo ni idea Regresa con este Pero no Sí, sí Aquí Nueva cul Hay que hacer Viaje rápido Sí, sí Y mi recompensa Y tú lo tendrás Como mereces Algo igual Al gran servicio Que te he hecho A mí Y los refugiados Yo he adquirido Muchas herramientas Y herramientas Durante esta Longa jornada West Yo las he dejado Para usar En construir Nueva cul Pero ahora Les ofrezco A ti Bienvenido A un Item De mi Horda Como gracias Ehrlich Te acompañará Por supuesto Su espira Puede venir En cuenta En el camino Adiós Anda Has quitado Has quitado Has quitado Vale Tengo No sé si tendré Espacio ahora En el inventario A ver A ver A ver si Cómo es el tesoro Tengo curiosidad Ven coño Tira pa'lante Amigo Tira pa'lante Vámonos De paseo Vámonos De paseo Por el campo A ver Dónde está Ese tesoro Amigo Tenemos curiosidad Todos Vale Hay enemigos Hay cerdos Poder correr Más que yo Este tío Hay algo allí Ah no No hay nada Oh Cuidado Bueno Nosotros seguimos corriendo Yo sinceramente Empiezo a tener miedo Empiezo a tener miedo Porque este tío No se cansa de correr Tío Hay alguien que me está persiguiendo Amigo Pero ya estaba aquí yo Bueno Aquí estamos Es hora de empezar Y por eso Digo que te voy a matar Aquí Afinados de los ojos De los refugiados Como probablemente has sabido No hay recompensa Y nunca lo había Crasco probablemente Hace la mitad de la refugía De ahora Nunca confío a los nobles Mi amigo Incluso a los falsos Ahora No estoy en el mood Para matar En el momento Pero las ordenes Son las ordenes A ver Crasco también Te mintió A ti Oh No lo siento Chaval Qué malo eres ¿No? Bueno Pues las órdenes Son órdenes Crimen cometido Asesinato Ah Carta para Urlik Vale Muy bien Las abanas frías Te delatan Pilló lo que se escabulle De la alcoba Antes de que cante el gallo Y me niega la satisfacción No debí darte la llave De mi casa Supongo que coincidimos En que habría algo más Que la puerta principal Y que el churrido de la cerradura Va a tardar en abandonar mis oídos Los postes de la cama Han dejado una buena marca En la escayola Una marca que considero un trofeo Y te has alejado de mí Tanto que no noto Los puñales descuidados De tu barba Contra mi cuello Ni oigo el ronroneo De tu respiración Según se escapa De tus labios Perfecto Sí Podría buscar a alguien Que llenara tu hueco Pero no es posible Tu nombre es lo único Que quiero gritar En estas largas oscuras noches Enracir Tu embarado señor Sábedre Tu dulzura De las noches Que me diste De la serenata Bajo la ventana Durante el retorno De los poemas Compuestos bajo el ramo Del cardo estelar Del jardín del crepúsculo Supongo que no Para él solo eres un mercenario Una pena mi amor Porque no eres un arma Sino el bálsamo Que alivia la herida De mi soledad Cada vez que me duele Lloro tu nombre Vuelve deprisa O si tocas carrabias Las sábanas se enfrían Y los postes de la cama Echan de menos El trajín Madre mía No puedo cogerlo ¿No? No pasa nada Lo voy a coger Por si acaso No sé A ver Hay que quitar Esta mierda Encuentra Lord Crash Buah Pero esto es de otra misión O de la misma Correcto Es de la misma Vale Lo primero que vamos a hacer es Viajar a Para vender Esa carta De momento la voy a mantener Y ahora pues vamos a decidir Que misión hacemos Este era un cerdo No sé que hubiera pasado Si pudiera Haber persuadido Pero Bueno No suelen haber muchas diferencias Entre las misiones Entre las decisiones De una misma misión Vale Vende Vende Vamos a ver Que misión hacemos Lo primero Hay que decidir Porque si no A ver Misiones Cerrajero Este ¿Dónde coño estaba? No puedo llegar todavía Llegaremos Este Creo que estaba Allí Correcto Este nada Habla con Irion También está por ahí Bueno No estamos lejos ya A ver A ver este Todavía no estoy ahí Tampoco he llegado ahí aún Para hacer un viaje rápido Coño El valle Busca la varita De la empalizada Creo que esta Si que la podía hacer Si Vamos a ir para allí Y me lo quito de encima Ya nos hemos quitado La cueva gélida De encima O glacial No me acuerdo Como se llamaba Me da igual Vamos a ver aquí A ver Esto huele mal Me voy a curar Porque no me cio ni un pelo Corteza O sea Casco Hostia Es mejor eh Y bastante Equipa Equipa Increíble Inventario Armas No Era armadura Increíble Tío Increíble Tío No no Increíble Vale Campeón de hielo Ay 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 Que no respire Que no le de tiempo Vale Veo que hay mucho disipar Por aquí Y encima es difícil Madre mía Cuidado No Eh Me dejan Intentarlo Otra vez Manga Tío Que mierda De cerdo Macho Bueno 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 Ha merecido la pena El fracaso Madre mía Casco del crisol Cógelo Cógelo Me estoy motivando eh Estoy cogiendo muchas cosas buenas hoy señores Hoy es un episodio que no tiene que terminar Vamos a estar 5 horas grabando Madre mía Joder Pero vaya cagada eh Aquí no hemos sabido disipar eso Tío Es increíble Parece que estaba maldito Pero de verdad Misterios de la vida A ver Hay que tener cuidado No recuerdo ni cual era el objetivo A ver cerdito Bueno Se ha caído Así que Si tiene algún regalo O alguna recompensa No lo voy a poder saquear Vale Estupendo Polvo prismático Báculo de la luz No Está emocionante eh Está emocionante el tema Hombre No sé cuantos Claro Yo no sé cuantos objetos únicos habrá Armadas O armaduras Pero me gustaría conseguirlas Todos Tío Me voy a curar Porque ya A ver cerdos Que me estáis tocando los cojones Os voy a dar un puñetazo a los dos A los tres Bueno Fragmentos Arco largo de ébano en bruto La mayoría de cosas se revisan Pero Es una chorrada Aún así Lo mejor es seguir revisando Nunca se sabe cuando te llegará la sorpresa Bueno Acaban de picar Increíble eh Increíble Situación Acaban de picar No sé Quien cojones será Bueno Vamos a ver Fragmento de hielo Empañado Empañado De hostias Cuidado Esto no me gusta eh Vale Estoy oyendo voces Hostia coño Que es eso Un trillo Vale tío Un trillo de mierda Tío ¿Quién es el cerdo Que me está haciendo ese daño Tío Aún Vamos a aprovechar Madre mía Vale vamos a dejar Voy a escuchar A ver si oigo voces Pues parece que no Estaba oyendo voces Y no me gusta No me gusta La situación No me gusta Ni un pelito Ni un pelote Bueno pues Hay que ir justo ahí O sea ya estamos En el final O sea este era el jefe final Pues Un poco decepcionante Un poco decepcionante Joder Mira que bien A ver Varita de la empalizada Esto es lo que hay que coger Dale a la varita A Serabel O a Graem Hostia pues Ahora que Esto es una buena Decisión A ver a ver Guardaré la partida Antes Me imagino que No se si la recompensa Será igual Pero yo guardaré Se la entrego a alguien Cargo Y se la entrego al otro Para ver Así de paso Vemos todos Que diferencia hay Vamos a ver Lo que pasa Bueno me he quitado Otra cueva De las llanuras De Eracel Y ya son dos Y ahora pues Vamos a A intentar Menos mal Que este juego Tiene la opción De guardar la partida Rápida Porque es que si no Para comprobar ciertas cosas Sería un coñazo Y tendríamos que estar Uff Bueno yo tendría que estar Haciendo transiciones Pero A saco Por suerte Podemos guardar Cuando nos de la gana Excepto cuando Estemos en mitad De un combate Ahí no se puede Pero bueno Se guarda antes Y ya Vale vamos a ver Bien Hostia Bueno como no me pilla Cerca pues De momento Lo dejamos ahí Vamos a seguir Revisando Vale Encuentra A los refugiados Ah vale Teníamos esta También pendiente Vamos a hacerla Tumba de Orihator Aquí ya entramos No se ve un lugar Muy grande Por fuera Pero luego Por dentro Ojito eh Mirad Locura A ver que encontramos Inspeccionar Tumba Del teniente Gancha Vale El teniente Gancha Del ejército Alfar Que su leyenda Siga viva Gracias a sus Hazañas En Taiweli Hanja No el alma De la capitana Hanja Vale De los brazos De su amada Liria Durante toda la eternidad Si si Cuidado Cerdo Cerdo Vale 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 Abrir cerrojos Ojito Madre mía Increible Este si Que me interesaba A ver Donde estaba Capacidades No perdón Estado Habilidades Abrir cerrojos La segunda Las otras dos Tenemos que conseguirlas De Instructores De nivel 0-3 Lo primero Como sea No se si quedan Dos Instructores O uno La verdad Que Que rot Vale El duque de espadas La roca bajo la que Encontramos cobijo Del ejército Alfar Que descanse Como vivió Con grandes sueños Y una ambición Inmortal Vale Grezen El teniente Del ejército Alfar Trajiste la luz De la noche Más oscura Y alegría Nuestra desesperación Hay una palanca Vamos a leer Primero Hay algo allí Soldado Casi La heroína De Coln Ahí es que Trajo la esperanza Desde el este El brillo De las espadas Bajo la luz Del sol Vale Que su asalto Se ha recordado Pero su muerte No fue en vano Vale El gran padre La cara que persigue La luz Toata En su ensueño El general Matterson Vale Les echaremos de menos Y honraremos su nombre Con todos nuestros actos Cofre Difícil Bueno Bueno Madre mía Espadas Fae Prismáticas Pues han muerto ¿Eh? Todos A ver Aquel que rompió La espalda Del enemigo Marchó sobre Taiwale Y luchó con la bestia Hasta una tumba De medianoche Ahora descansa Con Inadon Que el guía Su espíritu Le malan A ver La señora de la llanura De Galafor Pues todo aquel Que se interpuso En su camino Conoció la derrota Es la soldado Le malan Del ejército Alfa Las vidas Que salvó Aquel día Son el verdadero Testimonio De su valor Todos son estos ¿No? Las estatuas En su honor Me imagino Palanca de trampa ¿Qué cojones ¿Qué cojones Ha sido esto? O sea Estaba así Algo cambia Pero no sé Se ha puesto solo No le he tocado Me estoy rayando Bueno vamos a continuar Será lo mejor Está claro que eso es para algo Pero vete a saber para qué Buah Voy a guardar Porque esto huele mal Huele un poco Lo que viene a ser Como el culo Más o menos Cuidado que había un esqueleto aquí Esto No me gusta No me gusta Pero hay que hacerlo Hay que acercarse Que la suerte Nos acompañe Anda pero si hay gente aquí Hábito maléfico Nada que robar Bueno vamos a hablar con Lyra Bueno siempre hay una primera vez ¿Qué es tu historia? ¿Grave robber? ¿Tresurador? ¿O como nosotros? Un refugiado en busca de la salvación Edward Whitfran Ella está en el campo En la ruta Levantando a una marea Ella es una libra Y un tifo Dos veces Llegué a ella Seguro en nuestras tiendas Para cobrar comida Más o menos que un bocate El nombre Fits No teníamos una vida fácil Cuando farmámos las plantas debajo de Colm Pero no fue nada así Si los bandidos no te van La matrimonía Omer Vogard Era el primer cero Pero no fue mucho Después de la tuatha Lo que fue el ataque Del que su mano Lo sacaron Ahora no se puede No se puede No se puede Dozco No se puede 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 le ha dado una lluvia para la vida, una que rivales a un hombre con la mitad de sus años. Probablemente podríamos tener refugio en Rathir, pero no hay manera de que Dakhlfar nos haya permitido quedar. Pero si no nos pertenecemos ahí, ¿dónde nos pertenecemos? No sé mucho sobre Oriator, pero sobre lo que ellos enseñaron en la escuela de la ciudad antes de que se agarró. Él era un héroe guerrero. Bueno, he desconectado las trampas. Muy bien. Vale, dejadme que saqué guanteletes. ¡Buah, es mejor! ¡Es mucho mejor! ¡Hostia, Jesucristo! Equipar, equipar. Esto de crisol suelen ser cosas buenas, ¿eh? Ya lo hemos mirado antes, que habíamos recibido otra cosa, el casco. Que no está nada mal, ¿eh? Ya lo habíamos visto antes. Lo tenemos todo del crisol ya, ¿no? Me faltan las botas del crisol. ¿Dónde coño pueden estar, tío? Hostia, no lo sé. Joder, pues vaya mierda. Solo me faltan las botas, tío. Coraza del crisol. Claro, solo tenemos cuatro. Me faltan las botas. ¡Qué lástima, tío! Hostia, pues tenerlas todas habría sido un puntazo. No te pongan nervioso, por dios. ¡No! A ver. ¿Estos de dónde salen, tío? No sé de dónde han salido, pero no me preocupa. Hasta aquí llegáis, cerdos. ¡Muere, coño! ¡Bringao! Polvo de excavación, tío. Ojalá tuvieran las botas estos, ¿no? No sé dónde pueden estar. Los otros se van corriendo. Bueno, vamos. Tío, las botas del crisol, ya me informaré, pero... Me falta eso, tío. Botas del crisol. Vete a saber. Hábito maléfico. Pero había otra persona, ¿no? Es que estas tres ya las he revisado, no sé. ¡Por fin! ¡Ay! Nos vamos. Bueno, pues ya está, oye. Pero faltan las botas, ¿eh? No sé dónde pueden estar, pero qué lástima, tío. Si tuviéramos las botas... ¡Hola! Vale, ¿se van? Vale, sí, que se vayan, que se vayan. Si yo hago un viaje rápido, no pasaría nada, ¿no? Espero que no. Porque este juego está lleno de bugs. ¡Ah! 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 Tienes un amor, también. O lo que hicimos en un momento, ¿sabes? No hay gracias a este hecho. Pero tú estabas invitado a algo. Fue un hunter una vez. Esos días se terminan. El tuyo, parece que es solo el principio. Muy bien. Genial, joder, genial. Vale, ya está, entonces. Pero, tío, ¿las botas esas? Bueno, no sé. Vamos a continuar haciendo misiones. Eh, a ver, ¿qué más podemos hacer? De momento... Estas descartadas... Nada... Buscamatics Days. Vamos a ir... Mmm... ¿Esto qué era? Lo de los pergaminos. Vale, vamos a intentar hacer un viaje rápido. Vamos a llegar hasta Imeir. Venga, va. Vamos a jugárnosla. Tenemos que ir... Aquí. Nueva cool. Desde aquí llegaremos antes. A poner el mapa. Y vamos a ir... Pues por aquí, sí. Al parecer ya estuvimos. Por ahí. Por cierto, ¿el inventario cómo lo tengo? Eh... 82 de 90. Bueno, aún tenemos espacio. Tenemos Space. Space Invader. Coño. Venga, va, chaval. Venga, va, chaval. Vale, llevamos 33 minutos. No está mal. Casi me das, eh. Otro día lo intentas. Vale, mandoble fuera. Y a ver este. Y a ver este. Todo eso hay que venderlo, eh. Lo de los brazaletes de los hombres libres. Es una misión infinita. Pero es que da dinerito. Hay que aprovechar. Vale, aquí ya estuvimos. No me acuerdo. Así que solo queda seguir, seguir y seguir. Vamos a ir al otro lado, como sea. Y a tope. Yo me acuerdo que... Hostia, cuidado, sí. Tenemos que usar el martillo aquí. Es lo mejor, eh. Deja de moverte, coño. Lo malo es eso que... Madre mía, es que este martillo es lo que hemos descubierto. Antes de milagro, tío. Bueno, ya sabéis que los objetos únicos... Suelen ser objetos que se reciben al azar. Hay pocos que sí, que tienen un lugar concreto de ubicación en todos los juegos. Pero el resto, no. El resto es aleatorio. O sea, puede salir donde al juego le dé la gana. Como... no. Como si no sale nunca, iba a decir, pero... En algún momento deberían salir todos. Pero es aleatorio. Eh... casi todos. Hostia, este... Me voy a intentar... Me voy a intentar... Me voy a intentar esto. A ver, cerdito. Venga, va. Espacio, espacio, espacio. Tu, 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 tu. Pa' ti. Cómetela. Cómetela, amigos. Bueno, no, no está mal, eh. Precisión maestra. Esencia de si no eso es lo que quiero yo. Vale. Vale, vamos a ver por dónde vamos. Que claro, aquí ya... Planta los reactivos. ¿A qué cositas, eh? Joder. Alin Sheer. Hostia. A lo mejor encontramos a Alin Sheer. No conocemos mucho sobre ella, pero ahí está. Haciendo lo suyo. Vale, voy a curarme. Ok. No me fío. Estás tocando los huevos, eh. Yo te sugiero que no me los toques. A ver. Brazalete. Brazalete. Un cofre. No está mal. Reactivos. Siempre se agradecen. Y esto, el carrito... No. Vale, vamos a mirar, eh. Con cuidado. En cualquier lado siempre puede haber algo. Vamos ahí. No. Vale, bien, bien, bien. Nada por aquí. No. Bueno, ahí hay un cofre. Cuidado, cuidado. Vale, tenemos 84 de 90, eh. Despacio. Por ahora. Alguien tiene una misión por ahí. Señores, eh... Sí. A veces se bloquea. Mirad lo que ha pasado. Mirad, ¿veis? Ya no me puedo mover. Oh, madre mía. A veces ocurre, eh. Puntualmente ocurre. Alguna vez fuera de grabación entrenando me ha ocurrido. Que he derrotado a alguien y se ha bloqueado, tío. Y no he podido moverme. Y la única manera es hacer un viaje rápido hasta otro sitio. Lamentable, pero cierto. Vale, vamos a tener cuidado. Vale, estamos en un sitio interesante. Vale, y esto lleva hacia abajo. Hacia los walls. Vale, pues vamos a intentar venir hasta aquí. Y volvemos arriba ahora. Un momento, un momento, un momento. Aquí yo creo que podrá hacer un viaje rápido, eh. Así que vamos a ser inteligentes y vamos a ir primero arriba. Sí, 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 sí. Es que hay que ser listo, hay que ser listo. Cuando descubramos esto... ¿No se descubre? No, no, no. Un momento. No, no, no. Ahora sí, joder. Vale, vale. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ir para abajo. Y luego pues volvemos. No pasa nada, poco a poco. Alguno de estos a lo mejor tiene algo bueno para robar. Y ojalá ya hay una tienda por aquí también. Así pues. Voy a ir mirando el mapa. Tenemos un... Un tesoro por ahí. Ay, señor. Señor, señor, señor. Quizá haya una piedra también del saber. Una piedra del saber. Una piedra... Un momento, tío. Me estoy dejando esto aquí. Greva silvanita. Pues no silbes tanto y grita más. Vamos a por los lobos. Me hace ilusión. A lo mejor es que a los lobos no les puedo arrastrar hasta aquí. Vale, ehm... Por aquí no hay nada más, ¿no? Sospecho que no. Porque venimos de ahí alguna vez. Eso ya lo... Lo revisamos en su momento. Y si hay algo pues tiene que ser a partir de aquí. Ahí arriba seguro que hay algo. Eso es seguro, eh. No sé. A lo mejor no hay nada, pero... Si no, ¿para qué está esta subida? Bueno. Menos de una piedra. No hay nada más, tío. Un poco decepcionante, eh. Juego... Un poco decepcionante. De verdad te lo digo. No quería decírtelo, pero me estás obligando. Bueno, pues ya está. Vamos a hacer el viaje rápido que llegaremos antes. Así ya nos ahorramos esa caminata. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a hablar con todo el mundo a ver qué quieren. Que por cierto estamos... Aquí. Sí, ya. Aquí hay cositas. Vale, vamos a ir mirando poco a poco. A ver. Sí, sí, sí. No te acojones tampoco. ¡Hola! Nada que robar. Es que hay que mirarlo porque cualquiera de estos podrá tener... ...algo interesante, eh. Y no es ninguna broma. Que ya se ha dado el caso. Nada. Nada. Vale, este no se puede robar. Qué curioso, tío. Luego hablamos con todos, pero... ...de momento vamos a centrarnos en el tema robar, sin más. Nada. 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 Y este ya está. Pues ya está. Sí, sí. Sí, sí. Correcto. Vale. Este tiene una misión, este. Vamos a dejarlo para el último. Gracias de nuevo. En cuanto a lo que estoy preocupado... ...puedes estar en el camp... ...a lo largo que quieras. Una vez que llegáramos el cráneo de Summer... ...a lo mejor... ...también hubiéramos sido perdidos sin Elrod Edmund. Y allí se formó una milicia. ¿Puedes creerlo? Deberían que nos jalear, que nos arreglar... ...y nos arreglar. La brasa. El vecindor se ha quemado el ash... ...en los primeros días de la guerra. Ha sido completamente reconstruido, por supuesto. ...pero sé cuándo hacerle un mensaje de los dios. Si creerlo o no, no soy un nativo... ...de estos fláneos y desplazados. No. Yo era una vez un exportador profitable... ... basado en Rathir. Alas, mi negocio fue a la flame. Sí, es cierto. Llegué todo en el burn. Y la oportunidad siempre espera... ...a los que buscan por eso. Me siento por estas personas. Ellos han perdido más... ...o que debería ser preguntado de nadie. Me gustaría estar por ellos... ...que las solas frías de una ciudad mayor. Adiós. Adiós. Misiones. Y las dejamos... ...por lo menos puestas. Bueno, relájate. Vale. Cuando la guerra salió... ... me traje mi lote con general Talera. Vale. No. 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 Me maté mi primera parte en la guerra. Soy Elrod Edmund, líder de esta bandera patética de ragmen. Venimos de las farmas de la costa de Tuili. Ven ahí ahora y encontrarás solo ruido. Las partidas de Tawatha nos terrorizaron a donde éramos más seguros. En casa. Hay espios entre nosotros, mi amigo. Y ellos deben ser rotados. ¿Me ayudas? ¿Qué tienes pensado? Vale, vale. Ayudaré. Vale, vale. Ayudaré. Hay tres a los que me suspeito de scouting por la Tawatha. Están pagados en oro. No hay recuerdo de sus actividades. Enred Amfast se posee como un recruiter militar, mientras Froma y Nag son dos residentes de nuestros campos en el Plano. Bueno, ¿dónde puedo encontrarles? Madre mía. Qué mala pinta tiene esto. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ir, poco a poco. Vamos a ir primero con los de fuera. A ver si alguien tiene algo interesante que robar. Nada. Y aquel de allí. Vale, igualmente... Mira, hay alguien aquí. Vamos a hablar con este. Primero vamos a mirar estos que seguramente tengan algo que robar. Estoy seguro, eh. Si tienen la llave de la prisión... Porque esto es una prisión. O, en este caso, el foso. Llave de la prisión. Vamos a intentar... Robarla. Yo me quedo aquí... Sin ningún tipo de prisa. Y que vaya bajando y luego hablamos con esa persona de ahí. Y... También podemos... Hay una cueva allá arriba, si veis. A lo mejor la descubro ya y me la quito de encima también. Vamos a esperar, eh. Voy a guardar primero. Es lo mejor. 10% Vale. Si quieres ver algo especial... No hay ciudadanos... ¡Venga! ¡Venga! El cárcel está cerrado para todos... ... pero la milicia. Lo mejor iría a otro lugar. Los refugios están en todo lugar alrededor de la ciudad... ... y se sacan de cualquier cosa... ... que pueden poner sus dedos en sus dedos. ¿Cárcel? No, no, no. No, no. 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 No, no. No. No, claro Tiene razón La gente es así Voy a guardar y voy a intentar entrar A ver si me dejan entrar Vale Vamos a mirar Supongo que entrar se puede entrar Como siempre Saquear cofre Vamos a intentar Nada que robar Dejadme que primero revisa estos Oro Guanteletes de silvanita No está mal Sí, sí, hola Veo muy difícil robar porque Siempre están mirando hacia aquí Es inevitable, ¿no? O sea, tampoco hay mucho aquí que robar realmente Vamos a comparar esto No es mejor Ninguna sigue fuera Uy Vale, no Lo dejamos ahí entonces Y aquí está la palanca para liberarlos Pero Si la queremos abrir No tienen que vernos Y si la abrimos Si salen Pues los matan O sea que bueno Pero sirve para ver si hay algo dentro Y conseguirlo Sí, sí Esta mira se puede abrir Como tenemos la llave nos ahorramos ganzúas Por si fracasamos Y bueno Miramos que hay Mayas renovadoras Muy bien Bueno, vamos fuera Aquí no hay más Y a ver que Vamos a descubrir la cueva esa Ya Descubierta se queda Y vamos a intentar acabar La zona esta de Imeir Que estamos aquí En Imeir Un lugar donde Se envían muchos e-mails Vamos a descubrir Bristol Tower Bueno, bueno Hoy ha sido un día de cuevas realmente Un día de cuevas Y hay alguien aquí A ver este que quiere No tiene nada ¿Qué le pasa? La moneta es robada Mentir Un día de cuevas Ah ¡No! Míralo, está sangrante y se está rascando el pelo tranquilamente A ver, cuidado ¿Qué cerdos son los tuata estos? Sí Dime lo que ha ocurrido Te ayudaré ¿Quién ha hecho esto? Uy, se puede disuadir Perfadir Miente ¡Oh! 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 ¡Qué cerdo, eh! No, no, que te den, cerdo No, no, pero le voy a ayudar igualmente, curioso esto Bueno, sé que robaste el amuleto Madre mía Este chaval no está bien, eh Pero no está bien en ningún aspecto de la vida A ver, tenemos aquí dos tesoros más Vamos a intentar primero el del pozo Uf, toda la basura Y no vamos a poder ya... Ah, llevo 53 minutos Estoy ya casi con el de esto lleno A ver, extraer Nada Nada Bueno, aquí hay un montón de plantas Y no voy a extraer ni una, tío Empuñadura Genial, tío Mira, mira, un cofre, un cofre Fibra, cojos y cetro de ceniza Este no puedo ya tenerlo Voy a tener que vaciar algo Por ejemplo este Vaya cagada Guanteletes igual Vaya cagada Vaya cagada, tío Decepcionante Hombre, podía destruir lo que he robado Porque eso no lo puedo vender Vale, eh... Bueno, vamos a ir quitándonos de encima algo Un momento, aquí hay alguien Un cementerio Vale, aquí ya hacen los restos de Eowyn Hegath Que Mizaru le conceda descanso y paz siguiendo el orden de la autoridad Aquí ya hacen restos de Hera Heidin Hija de Holgor Vinovas Y esposa de Elfrut Heidin Y que pereció por culpa de las bestias Vale Nada Tumba sin nombre Nadie en la tierra lo quiso Pentos Joder, pobrecillo, tío Nadie lo quiso en la tierra Que dolor Bueno, cosas que pasan A ver Llevo 54 minutos Esto es casa de Hackney Vamos a mirar por dentro A ver que hay No hay nadie aquí Viejas cartas, notificación de confiscación A ver Hemos tenido conocimiento de que ha transferido cierta cantidad desde varias casas comerciales de la ciudad de Razir en beneficio propio procedente de las cuentas de un mercader llamado Alcio Raymond No se la ha visto en Razir desde hace un tiempo y no hemos recibido el pago por sus propiedades y reservas en las últimas semanas Como su último contacto conocido le rogamos que si vuelve a ponerse en contacto con él, le comunica que nos adeuda esas cantidades Debe amortizarlas de inmediato, renunciar a sus propiedades y reservas en Razir, le agradecemos su colaboración Vale Ostia, esto si lo hubiera... si lo pillo, que ocurre algo No lo sé, tampoco lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí por ahora Si forma parte de alguna misión, ya nos la indicarán para volver aquí, así que no pasa nada Pero este sitio no tiene nada Bueno, 55 minutos de grabación ¡Vamos! Vale, aquí tenemos algo, eh Casa de Edmur Aquí era uno de los libros de aquella misión de China Aquella misión, lleva años con nosotros Viaje a fragmentaria Bueno Lo voy a dejar así, si alguien lo quiere leer Vale, esto... cuidado, que el otro está de espaldas Hay que aprovechar Vamos a esperar que no nos ve Ah, ahora si me ve, eh, cerdo Bueno, tampoco tiene nada Zapatos de campesino Nada Vale, esto si que lo tengo que saquear, eh A ver, que nos dice Ya Ángel Edmure Ángel Edmure Osea Ha bajado la temperatura Uh, curioso, eh Me gusta, me gusta lo que leo Bueno, ellos se lo pierden Vendemos, genial Vamos a ver que tiene Nada, nada Y ya está, no tiene mucho más No puedo... Vale, sí, sí, por favor Es nuestra oportunidad para robar Porque el tío se ha quedado sentado, eh Vamos a esperar Hay nuestra oportunidad ¿Está durmiendo? Vale, vale, hay que aprovechar, eh Hay que aprovechar Pero ya Eh... El juego considera como tesoros Los armarios y los escritorios, eh Curioso Colección Bueno, este es otro de los libros Lo voy a dejar ahí Quizá en algún momento cuando los tenga todos Pues muestre la lectura de todos en orden Bien, espada larga del maestro A la basura Bueno, ya tenemos un libro de estos 58 minutos de grabación Genial, joder Vamos bien A un ritmo poderoso Super exquisito Vamos a ver Vale, vamos a mirar No me estoy rayando yo Porque aquí hay un... No, no, es por aquí Justo aquí Aquí tiene que haber algo, estoy seguro Estaba clarísimo, 8 Casco de silvanitán bruto Nada Estaba clarísimo que había algo ahí Nada que robar Eh... Aquí hay que plantar una de las... De los reactivos aquellos Esto también formaba parte de otra misión Y aquí, ¿qué? Rarezas y curiosidades A lo mejor dura una hora, eh El vídeo de hoy Un rollo de tela Pero con esto ya hemos hablado, ¿no? ¿Verdad? 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 Hostia Esta es la que sangraba, eh Sí, sí Claro, claro Claro, claro Tengo un ojo en todas las posiciones Desde que el freeman empezó a terrorizar el avión Algunos intentan entrar a la ciudad Incluso con la milicia fuera Fue un gemo impresionante Que vendió a mí en el camino a Haxi Es bastante curioso Es llamado el Eye de Amman Un token mágico Formado por la fea Amman the Clever He conseguido investigarlo Pero es ciertamente valioso Disgusting, suerte, pathetic cosas No me equivocenme Tengo simpatía por el maldito ¿Algo más? Eh, no insultes, payaso A lo mejor te robo algo, eh Pringao A ver ¿Qué hay por aquí? He visto un cofre Saquear escritorio Tomo de artefactos Bueno, esto siempre... Solo lo pongo Aunque creo que este ya lo leímos Pero como no lo recuerdo Vamos a ver Muy bien Cetro Y pantalones No, este ni lo pillo Porque los pantalones Es una cagada Es que esto de... Que por cierto Ahora que lo pienso Hay una misión Que necesitaba cosas de campesino Pero... Es una misión que aún no tenemos Pero... Es una misión infinita Que bueno... Me da igual Me da igual porque no la tenemos Pero ya veremos Cuando la tengamos Así que no... No hay prisa ahora Bueno, vamos a ver Descartamos esto Baja, por dios Vale, aquí... Hay algo, eh Bueno, aquí hay una forja Y un cofre Uh... Martillo de la ejecución Pues ejecútame esta, amigo Vale, vamos dentro Vamos dentro ¿Qué es la última zona que queda? Taberna Vale, esta es una... Una taberna Siempre tiene que haber una taberna Anda, mira Ahí está Vale, con ella hablaremos en el siguiente vídeo Primero vamos a revisar esto Bueno, esto lo dejamos ahí por ahora Nada No tiene nada Orca Uy, he desaparecido No, no viajo con nadie Muy bien, eh El fantasma Si, si Tiene que haber un tipo de gente Es que hay gente Aquí Como Ardwald El Scribe Como tú No, nunca he estupido No en un bar Nunca he encontrado Una tan obsesionada Él sigue y sigue Con su vida Como si otros mortos Tendrán su estudio De la fe De la fe Es fascinante Como él Podemos encontrarlo En su casa Pero a veces Ha Vuelve Sorry, Caravan Yo, por ejemplo, creo en sus historias Mira lo que los dos Arthas han hecho En el mar Y lo que quieren hacer Si lleguen aquí Dios los permita ¿Qué les impediría de enviar a los guerrilleros Para nos apuntar por nuestros heridos? Los dos Arthas No se restarán hasta que sigan En su viaje Uff, había desaparecido Qué miedo, tío A ver, Han Manifiesto comercial Inspeccionar Nada ¿Qué quieres? Por favor, Hazte a ser confortable No vemos demasiados viajeros en Amher estos días No con ese bosque de tontos En el frente Relájate y partíquese de lo que nuestro pequeño Hamlet tiene que ofrecer Nunca he oído a nadie por ese nombre Brit Hagney es nuestro nuevo ciudad Pero no es un mercante solo un estudiante y estudiante Este es el lugar de la alquimía en los Félanes Estos flores han sido llenados en la magia más profunda Cada árbol cada árbol cada árbol se mantiene Si quieres saber más acerca de nuestra historia y acerca de la flora y la fauna de la flora de la flora Esa es Mollie Esa es hermosa No hay problema Solo hemos fijado una muy buena y tranquila Estás bien Bueno, sabes dónde ir Refugiados Refugiados Nunca se sabe yo me he encontrado de todo ya chaval Nunca se sabe yo me he encontrado de todo ya chaval Bueno, vamos a comprarle ganzúas y ya está A ver aquí que hacemos Lo voy a dejar abierto No voy a pillar nada pero quería dejarlo abierto por haber por lo menos lo que había Hostia, tiene una de estos maestras pero bueno Este es el pringado de antes, ¿no? jajaja No, este no es el de antes No sé mucho No sé mucho de esto, realmente No estoy de aquí solo pasando Nasty Pero con Freeman plagando las ruedas en el norte no hay mucho mejor de viajar Si Claro, así A ver, este Old Wall vinota Es que no espere Si, si Es que no espere Si, si Es que no espere Es que no espere Si, si Es que no espere Si, si Si, si Es un buen lugar para encontrar la paz que necesito para completar mi trabajo Aunque los refugiados han ciertamente progres No sé como la fea en la cruz nos puede estar tan cerca Una del verano Una del verano Si, si, si Si, si Que guay, no? La Tormenta de los Dioses La Tormenta de los Dioses Bueno, bueno, bueno ¿Qué es la Tormenta de los Dioses? El gran evento Nuestro mundo fresco Será La Tormenta La Tormenta El Veda El Veda La Tormenta Por eso Es простere Relozado a Omer Para completar mi libro El trabajo definitivo El Phía Es suficiente Aunque Nuestros nuevos Iber Lucho La Laguna Han desaparecido. Tormenta de los dioses. En la naturaleza de la fe de la fe de la fe de la fe de la fe. Los cortes de la fe y los de la fe de la fe de la fe de la fe. Existieron en armonía desde el principio del tiempo. A 500 años, el rey de la fe de la fe de la fe y el rey de la fe y el rey de la fe y el rey de la fe. Aquí, en este muy marido, la tierra lleva el cielo. Están perdidos hasta los años, por supuesto. Mines como Ewald y Calas son raros. Suspecto que sus trabajos han spread across the plains. Pues habrá que buscar. Bueno, pues lo vamos a dejar. Hay un instructor arriba, pero creo que es de herrería. No voy a poder hacer nada. Lo dejamos justamente por aquí, señores. Así que hablaremos con Alin Sheer y la parte de arriba. Así que yo, de momento, me despido, que hoy está siendo largo. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.